Javier Sicilia y pues podemos solidarizarlo porque en ese momento pues Cuauhtémoc representa la autonomía municipal y parece que este gobierno en Braco Ramírez se ha dedicado a destruir las autonomías la universidad está padeciendo también sus ataques que no tenemos para pagar de la violentación que ha hecho no tenemos para pagar los aguinaldos ahorita vamos a ir a trabajar para ver si las podemos destrabar porque este señor en coniferencia con otros pues ha decidido que el dinero no llega a la universidad porque abrimos por las cosas desde el 35 y mostramos los crímenes gravísimos de su fiscalía ahora se va contra la autonomía municipal violentando cualquier estado de derecho y eso sí, nosotros no podemos demandar el juicio político porque ha corrompido todo el juicio político contra ella y luego viene lo de Arreza la persecución, la amenaza parece que ahora hasta tenemos que ser rehenes de un presidente de partido que le dice al subsecretario de gobierno oye ve y amenaza como mafias, como cárteles amenaza al señor Galloso lo negó categóricamente estuvo aquí con yo el viernes pues claro que sí va a negar si se han vivido de la mentira y digo, va a negar todo pero la corrupción está allí han llegado a corromper funcionarios de la universidad con maletas de dinero como criminales y no hay forma ya si los demostramos a la secretaría de gobernación de allá que es la encargada de la seguridad interior a las tribus del PRD nadie hace nada entonces vamos a esperar a que tengamos otro Duarte que se lleve, haya cometido todos los crímenes y violentaciones a derechos humanos hayan deudado al estado y se va a apelar también ¿Quién es Duarte? ¿Graco Ramírez? Pues sí, ¿quién más? Pues se parece se parece mucho pues nadie quiere hacer caso y así sucede o Moreira hasta que al final y se llevan pero no le pueden dar 15 millones de pesos y no le pueden dar a cada universidad para salvar y darle chance a los chavos no, eso no eso no para el dinero para corromper estatus para que se puedan escapar con el dinero está muy bien a esos niveles estamos si la criminalidad si lo está funcionando es porque hay estos zampones permitiendo estas redes de complicidad y de corrupción ¿el lampón es el gobernador? el lampón del gobernador y de su hijastro ya pongámosle nombres a las cosas o las cosas de Tetel Cinco no son nada son irregularidades los crímenes que encontramos ahí son irregularidades los cuatro cuerpos de familias que estaban buscando a sus familiares son irregularidades si no abrimos si no abrimos esas cosas no se las entregamos eso no cuenta son irregularidades o sea ¿a dónde vamos? balean balean al choro matuchero pues nosotros no sabemos ¿no? pues entonces se larguen si no pueden cuidar la seguridad del Estado si no pueden mantener el Estado de Derecho si no pueden hacer justicia ¿y trabajan para qué? pues para la criminalidad porque a final de cuentas es eso ¿qué duro Javier? pues sí mira ahí está lo que reveló Arrece ¿quién le habló para amenazarlo? ¿le habló Rodrigo Galloso? no ¿le habló el subsecretario de Gobernación? oye dice este señor que dirige un partido bastante degradado que te va a ir a romper la madre ¿qué es eso? el subsecretario de Gobernación ¿en manos de quién estamos? ahí están las grabaciones eso no está ya las mostró Arrece ¿no? sí, sí, sí aquí en el programa sí, el miércoles creo que el miércoles estuvo aquí miércoles jueves ahí está la evidencia ¿no? entonces a ver Ciro nomás con eso termino venga darle ese poder a Galloso es casi entregárselo a un cártel a ese nivel uh Javier no pues sí un presidente de partido no puede estar decidiendo los destinos del estado ¿no? ni amenazando periodistas ¿no? gracias Javier Javier Cilia buen día gracias Ciro y pues lo que nos pueda suceder ahí están los responsables gracias buen día ¿no? , ¿no? ¿no? ¿no?